8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Sale, sale, sale! Esta edición del 2023 Isabuena BXE Punta Verga ¡Ayúdanos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayúdanos! Pues nada, como han pasado en torno a 40 minutos de carrera ya han completado dos vueltas Ecuador de los absolutos y ya casi un 70% de la distancia a cubrir por parte de los cabines Va de forma muy destacada Carlos Ejebrito desde San Rafael y Saúl, en los jugadores de la hilera le sigue a un minutito y medio aproximadamente como digo, en el Ecuador de la carrera Borja y a unos 30 segundos a la saga de Borja pues va Fran Martín un renovado y un reaparecido Fran Martín que con todo puesto va a ser un hueso duro de roer y donde tendrá que estar mirando por el retrovisor continuamente el bono de Borja Después viene un grupo de Víctor Manuel Núñez también viene Flores y también Adrián Concepción Ese tridente que está muy cerquita del tercero de la general hasta este momento de la carrera nos hace presenciar una lucha sin cuartel hasta el final no se lo pierdan síganos en las redes sociales porque en breve diremos en lo que termina esta practicida lucha en lo que termina esta practicida en lo que termina esta practicida en lo que termina esta practicida No, no, no. 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 No, no.